Y claro que si damas y caballeros nos encontramos aquí en la lavandería La Gotita con su propietario el señor Rudy Bañuelos donde estamos ahorita trabajando duro y tendido a diferencia de los demás partidos el PRI antes que nadie miren en tiempo de erecciones no es como todos los partidos ellos primero lavan la prenda y luego se la entregan a la gente nada de pobrezas miren nomás tenemos puras edecanes trabajando aquí saluden muchachas hola no les de pena de todos modos nada más va para youtube nada más tenemos a 5 millones de seguidores un saludo muy cordial para todas las muchachas guapas de aquí de La Gotita para Valeria y su hermana vean nomás están preparando la ropa de campaña para de quien del mejor partido usted cree que gane quien es el PRI si le vas al PRI espérate que es comercial para el PRI entonces por qué la vas vas a recibir un billete o sea del PRI lo único que necesitan es dinero pero gobernantes no todos nos vemos hasta luego